Los días pasaban Y eran muy tristes para mí Sentía que todo Se me venía encima a mí Hasta que llegó la persona indicada Del momento indicado Todo floreció Y nació una sonrisa en mí Mientras te escribo esta canción A ti Las horas y minutos se alargaban mucho Y me sentía tan alargado Por ti Todo floreció De amor Te escribo esta canción Escucha el amor Regresa por favor Te extraño amor Te escribo esta canción Escucha el amor Te escribo esta canción Te escribo esta canción